Pongan atención mi gente, les tengan a bendecir, pareciera diferente a los que charlas de todos. Descantaré mis deseos al dejarme en el partido, también las mujeres y mujeres, y yo te quiero ser así. La última franja, por ahí en mi funerar, todos los que me hicieron la tendrán que celebrar, recordando mi sonrisa y mi forma de llorar. Fue una guerrillera fuerte, que por sus hijos luchó, recuerden muy bien que en vida a su madre no se rasgó. Con la rente muy en alto, les pidan la con honor. Pero mi grupo no proteño, y ese acorde toda noche, échele un trago por mí, y también un que otro toque. Ya que me gustaría en el pueblo, la mujer de los huevos potes. Si no me lloren mis negros, ustedes lo más poder que regalían, y mi muchachos del grupo de sanados, que me siguen a su manera. A todas mis pequeñas, se hicieron un rival. Se acabó su pesadilla, ellos siempre entendían, suñaron una preferida, no hubieron nada que pensarme. Amores tuyos, amores tuyos, amores que me van a dejar mí, los que mis largos son faros, se los van a sacudiar. Pero el amor de mi vida, es el que más va a llorar. A mi familia querida, mis padres y mis hermanos, se unen en la otra vida, vuelven de voz a cantarnos. A la ley de gozar, pero hay mucho que ser buscados. Y no me extrañen mi jefe, que su hija la bebé, por siempre vivirá. Ya me voy a otro concierto, voy a cantar y recordar. Un huevo potes, un hueviente, por ahí a todos sus papás. Sabonera y venera, también me desiría. Un huevo potes, un huevo potes, un huevo de pura. Un huevo potes, un huevo potes, un huevo potes, todo el bonito y hook canar. ¡Gracias! ¡Gracias!